El Luis Maravillo, con amor Inalcanzable, inimaginable Daría todo, todo, todo por ti Dejaría, mis lentes de conquistador Y daría hasta la vida, por tener tu amor Y que no daría yo, mi tierra y hasta mis costumbres Dejaría, iría al otro lado del mundo Si es preciso por tu amor Dejaría que el pasado, de traiciones y mentiras Y sería un hombre nuevo, para conquistar tu amor Imagina el mar, sin una playa, donde descansar Imagínate aquel campesino, sin tierra que arar Imagínate, como voy a estar yo Si tú, no estás aquí Pierde sentido, mi vida Me condenas a morir Si no, me das tu amor Pierde sentido, mi vida Me condenas a morir Si no, me das tu amor Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Coño, si no hagas, amigo del alma Inalcanzable, como el deseo de vivir De aquel que fue condenado, por los hombres a morir Mi pecado, vino una vez o muchas más Pero de hoy en adelante, mi vida voy a cambiar Mi escudo será el amor Y mis armas para vencerte La lealtad y sinceridad Superaré dificultades Por tu amor voy a luchar Pido a Dios perdón por todos mis pecados Quiero ser un hombre nuevo Para merecer tu amor Imagínate al mar Sin una playa, donde descansar Imagínate a aquel campesino Sin tierra que hará Imagínate como voy a estar yo Si tú no estás aquí Pierde sentido, mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Si no me das tu amor Pierde sentido, mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierde sentido, mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.